¡Qué linda! No, pues no te pongas así No, así no Una risa natural Gracias, Adi Gracias 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 Mira Victoria 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 ¿Ciap? 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 ¡Toma, toma! Victoria, Victoria, Vicky. Ahora vamos a hacerlo de flores. ¿Se saben flores? ¡Sí! ¿Cómo que no? ¡Fargarita! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.